¡Tele palpitos! Canal 9 de Bahía Blanca, allí nos encontramos como todas las noches y con la respuesta de ustedes nos van a contar a quién estamos escuchando. Espectacular. Bueno, ya es lo mejor o lo peor. Bueno, lo mejor es enterarse qué pasó con la suerte, se la mostramos. 1.772 fue la primera ubicación del sorteo, primero de la mañana de la Quiñera Nacional. El 72 en los sueños, la sorpresa. En el sorteo primero de la mañana bonaerense, el más encumbrado 6.386, el humo. Alrededor del sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 2.470 fue el más encumbrado, el 70 en los sueños, muerto en sueños. Ahora sorteos matutinos. ¿Qué pasó en Nacional? 4.011 encabezó la pizarra el minero. En el sorteo matutino bonaerense, en el primer estado argentino, a las 14.30, 8.893 fue la primera ubicación. En el 93 en los sueños, son los enamorados. En el sorteo matutino de Santa Fe, 1.845 fue, primero en la pizarra, el vino, para brindar con un buen vino. Y en el sorteo matutino de Montevideo, 892 el más encumbrado y que se va el 92, se fue el doble. Se viene la pausa, cuando regresemos más música, bestartinos favoritos, saludos y lina y vuelta de todas las noches. El aniversario de Bingo Bahía viene con muchos miles de pesos que pueden ser tuyos, convirtiéndote en finalista de la Rueda de Miles. Todos los martes y jueves a las 21 y el miércoles 24 antes de la medianoche, elegiremos dos finalistas por día. Y el mismo 24 de septiembre antes de la medianoche, podrás ganar premios entre 2.500 y 40.000 pesos en efectivo. Además, dos motos Corben Mirage, cero kilómetro. En este 22 aniversario, vení a Bingo Bahía, deposita cupones, participá de la Rueda de Miles y haces girar tu suerte. Atención. Fantástico. Mucha batería. Más rock nacional para arrancar como todos los lunes, para compartir con todos ustedes. Les recordamos, en Facebook, Canal 9 Bahía Blanca, allí nos encontramos. ¿Con cuántos me gusta nos encontramos hasta ahora, Miguel? ¿Cuántos te gustan? ¿Cuántos me gustan? Y alrededor, me gustaría llegar a los 50.000. Sí, falta un poquito, pero estamos en 46.442. No falta nada. Tenemos que llegar a los 47.000, me parece. 42 los zapatos, a ponerse los zapatos y a llegar, aunque sea, a 47.000. Tenemos que llegar a 47.000, por lo menos mañana. Sí, tranquilo como un pescado. Bien, vamos a contarles lo que pasó. Escuchá esto. ¿Qué pasó con la novia? ¿Dónde se cayó? 3.533, la primera ubicación del sorteo vespertino nacional. El 33 en los sueños, Cristo. El sorteo vespertino bonaerense, 7.628. La primera ubicación, Las Montañas. En el sorteo vespertino de Santa Fe, 6.147. Encabezó la pizarra. El 47 en los sueños, el muerto. Favoritos, Jorge Rodríguez, nuestro director del día de hoy. 13, 14, 25, 25, no, 25, mira. Es re favorito. Vamos a insistir. Insistidores con el 25. 25, 25, 50 si le gusta, como para sumar. Favorito para esta noche, fiesta. ¿Qué pasa si vamos cortando la semana metiendo una fiestita? ¿Por qué no? Lunes. ¿Qué tenemos que hacer el lunes? Y bueno, hagamos algo, una fiesta como para ir cortando la semana. Hasta que el fin de semana también hubo fiesta o no. Pero bueno, el lunes es una buena oportunidad. ¿Hubo fiesta el lunes? ¿El fin de semana, perdón? Asado, hubo asado. ¿Eh? Asado. Hablando de eso, hablando de eso. Ya que me decían lo de los 55 millones de pesos. Me dijeron que el asado lo puedo pagar igual, así es que... No tengo que poner, ¿eh? No tenga ninguna duda. Igual. Bien. ¿Qué dice la gente? Luchi Guzmán dice saludos a mi mamá, Cecilia Sheffer. Parece que no hemos tenido allí gente que supiera cuáles eran los temas musicales. El primero, los viejos vinagres de zumo. Claro. El segundo, los fabulosos, mi novia se cayó en un pozo ciego. Pobre. Pobrecita. Bien. Les recordamos y les recomendamos que continúen informados. Y para eso, continuar con Miguel con las noticias más importantes y trascendentes de la jornada en la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Que tengamos un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana para estar juntos aquí en Telepálpitos compartiendo este hermoso rato con ustedes. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias.